Hay muchachita bien Sabes que yo te quiero por ser la flor del estero que perfuma la sabana Mi reina linda tus ojitos son luceros que iluminan mi sendero y todito mi panorama Como quisiera tenerte sería dichosa mi suerte en mi criolla campechana Allá en mi rancho llanero donde pitan toros fieros y braman las orejanas Hay muchachita sepa que soy goleador de la sabana un cantor al pie de la patrujana Mi reina linda por tu amor yo me resteo en una manga de coleo dándole vuelta y campana Al toro más correlón en mi potro ruso ando un cruzado de sangre liviana Y hoy te lo digo cantando que tu amor viva añorando linda flor de mejorana Música Hay muchachita pura criolla campesina y de estirpe cantarina me quiere aperar el ruado Ahorita mismo mi caballito de silla el que está que se varilla contigo en terreno plano Una dama como ese ella le bajo hasta las estrellas en las noches de verano Allá en la orilla del río donde tengo el punto mío y un horizonte lejano Hay muchachita tu sonrisa seductora cada día más me enamora como vivir en mi llano Mi reina linda me tienes echando el resto cada vez que yo me acuesto y a levantarme temprano Colando el café cerrero callejoneando el cuerdero me atrevo a pedir tu mano Y al ver el sol mañanero le pido al viento viajero decirte cuanto te amo Música